Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. La Administración Municipal de Valledupar realiza diferentes actividades en honor a esta fecha. No es para uno certificar que no tenga el virus o no pueda contagiar a otras personas. Los residentes de la segunda etapa del barrio 450 años denuncian irregularidades en la elección del presidente de la Junta de Acción Comunal. Yo firmo en un puesto donde me registro como habitante del barrio de hace más de 21 años, porque mi familia fue fundadora del barrio, no aparecíamos en el libro de afiliación. Esta lesión me la hizo Jesús Villamizar. Me ha amenazado Jesús Villamizar y Nando Montesinos, mandándome decir que donde me encuentre me van a meter una golpiza y me van a matar. No estoy de acuerdo con amenazas. Eso es una política barata. Siempre me utilizaba, me sentí utilizada. Cuando llegó lo del pavimento, me abrieron como una mata de uyama. Chao. El Tribunal Administrativo del Cesar negó la demanda electoral en contra del alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque, la cual había sido interpuesta por Saúl Mindiola, actual concejal de dicha población. Con este fallo judicial, Duque Barón continuó en el cargo hasta el año 2023, cuando finaliza el periodo como mandatario local. Aquí en el parque del barrio El Prado de Valledupar resultó gravemente herido Eduver José Camacho, de 22 años, luego de que sujetos que se movilizaban en motocicleta le dispararan en respetidas ocasiones. El joven permanece en delicado estado de salud en una clínica de esta ciudad. Cuando yo viven los males, que fue casi yo me desmayo, fue que mi esposo me corrió para adentro porque yo estaba pendiente a mis niñas, que no me le fueran a dar una bala mal extraviada. Menos mal que cojeron, fue que cojeron, fue para la tienda. Y los males muy bien campantes, pues nos dieron a balacera, enseguida fue que cogieron, fue para allá, los otros no supimos ni quién eran. ¿Y en qué se movilizaban? En una moto. Aquí en la calle 19 con carrera 15 de Valledupar se registró un grave accidente de tránsito en el que colisionaron dos automóviles. Uno de ellos sufrió volcamiento. Afortunadamente no hubo heridos ni víctimas fatales. Estamos realizando actos de presencia, verificando que ya el usuario del vehículo Chevrolet SPAR negro ya fue sacado por la comunidad. Procedimos a hacer acordonamiento del área por seguridad porque todavía se siente olor a combustible y hay que evitar que suceda una situación. Y esperando las autoridades de tránsito para que haga lo respectivo. No se reporta en el momento víctimas fatales ni lesionados. De igual forma, los operadores de los vehículos se encuentran en la parte externa, se encuentran en buenas condiciones. En las próximas horas, se realizará la audiencia concentrada de legalización de captura, imputación de cargos y medidas de aseguramiento contra siete funcionarios del INPEC, vinculados supuestamente a actos de corrupción con fines extorsivos. Los procesados fueron identificados como Wesley Palacio Mena, Henry Rendón Henao, Fabián Ricardo Cangrejo, Edgar Martínez, André Durán Sánchez, Jaime Herrera Flores y Henry Fernando Novoa. Este último fue detenido en la ciudad de Florencia. Luego de permanecer dos días en una clínica de Valledupar, falleció un repartidor de panes identificado como Miguel Cortina, de 28 años, quien sufrió traumas en su cabeza y lesiones en diferentes partes del cuerpo, cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta por el barrio Dangón, de la capital del Cesar. Lo pasaron para UCI, pero Miguel Enrique tenía el 80% de su cerebro complicado, el tronco del cerebro lo tenía partiendo. Dicen los paramétricos que lo recogieron que la cabeza de Miguel era como una gelatina, algo, o sea, ya el cerebro estaba todo reventado por dentro. Pues quisiera pedir a las autoridades, a la fiscalía, a todos que me hicieran el favor y me dieran claridad sobre el accidente, porque en realidad no tengo nada claro. Multiservicios y Mantenimiento del Cesar ofrecen créditos a aquellas personas que desean acceder a diferentes servicios automotriz. Un crédito de servicio que es aprobado en una hora, solamente presentando la fotocopia de la cédula. Para los clientes que tienen algún tipo de reportes en centrales de riesgo, tenemos otra línea de crédito que el estudio implica 24 horas, pero sí estamos ofreciendo la posibilidad de que accedan y de que puedan en esta Navidad que viene también viajar con su vehículo en buenas condiciones. El mantenimiento a los vehículos se les recomienda a los propietarios, cada 5.000 kilómetros hacerle su respectiva revisión. Personas en condición de discapacidad realizarán una movilización el próximo viernes 3 de diciembre por las calles de Valledupar, exigiendo políticas públicas a favor de esta población. Invitamos a la población con discapacidad y convencional para que nos acompañen. Hay gente que no nos acompaña porque por el transporte, pero a ver transporte, ustedes pueden comunicar al 301-389-9764. Yo le comenté en campaña, señor Mello, cuando usted es alcalde, ¿en qué puede ayudar a esta población? Y me donó a esa población y al 10 de ahí lo tené en cuenta. Y ni fue ni fue así. La atleta cesarense Natalia Linares obtuvo para el país y el departamento una medalla de plata durante los Juegos Panamericanos Junior que se realizan en Cali. La presea la obtuvo en la modalidad de salto largo. Luego de permanecer dos días en una clínica de Valledupar, falleció un repartidor de panes identificado como Miguel Cortina, de 28 años, quien sufrió traumas en su cabeza y lesiones en diferentes partes del cuerpo cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta por el barrio Dangón, de la capital del Cesar. El percance vial ocurrió en la calle 16C con carrera 19 en dicho sector. La víctima circulaba a bordo de la motocicleta de placa IBQ-22E en calidad de parrillero. De acuerdo al reporte de las autoridades, la posible hipótesis del siniestro sería falta de precaución al transitar por parte del conductor del vehículo implicado. La inspección técnica al cadáver quedó a cargo de integrantes de la seccional de tránsito y transporte de la policía del Cesar y luego trasladaron el cuerpo a la morgue de la capital del Cesar, donde efectuaron las labores forenses. No, o sea, no sé mucho del accidente, solamente sé que él salió de la casa y pensé que iba a salir por ahí cerca, pero cuando después llega un vecino que iba con él a avisarme que se habían caído de la moto, que se habían accidentado, eso fue lo único que sé. De allá me retiré de mi casa a buscarlo en la moto. Cuando llegué, pues me dijeron que estaba en UCI, que lo habían entubado, que había llegado ya primero sin signos vitales y ellos lo reanimaron enseguida, pero que el corazón empezó a latir muy poquito. Este sí, que me hicieran el favor de dejarlo ver y cuando lo vi, si era verdad, estaba entubado, inconsciente, pero tenía muchas ganas de seguir luchando por su vida porque respondió a la primera reanimación. Lo pasaron para UCI, pero Miguel Enrique tenía el 80% de su cerebro complicado, el trompo, el trompo del cerebro lo tenía partiendo. Dice los paramétricos que lo recogieron que la cabeza de Miguel era como una gelatina, o sea, ya el cerebro estaba todo reventado por dentro. Pero yo tenía la fe y la esperanza que Dios me iba a devolver a mi esposo vivo nuevamente, que él iba a hacer un milagro de Dios, pero no fue así. Ayer en horas de las 10 de la mañana, Miguel Enrique entró en paro, entraron a reanimarlo nuevamente, pero Miguel Enrique no resistió. Y se pegó la esperanza. Se pegó todo, se fue dejándonos solos. Y se fue, ya no pudimos hacer nada. Murió ayer a las 10 y 3, estaba luchando contra su vida, pero no pudo ser posible. Dios le hizo el llamado. ¿Cómo era Miguel? Una excelente persona, buen esposo, buen hijo, buen padre, buen amigo. Miguel no peleaba con nadie. Todas las personas que lo conocen saben que si él les pedía un favor, si estaba en su alcance, Miguel lo hacía. Nadie puede tener quejas de Miguel, porque Miguel no fue una mala persona, buen trabajador, todo. Muy buena persona, y yo se lo llevo. Miguel Enrique dejó dos hijos. Un niño de 7 años, que se llama Martín Elija, y ya Celeste Cortina, de 2 años. ¿Cómo era? ¿Cómo papá, cómo esposo? Uf, espectacular. Estaba bien pendiente siempre a sus hijos, todo lo que sus hijos necesitaban, trabajando para que sus hijos tuvieran lo mejor, dedicándole lo mejor de él, entregándole todo lo mejor de él, y buen esposo. No tengo quejas de él, por eso en este momento tengo mi corazón derrotado. Porque es muy buena persona, Miguel. Uno no puede tener quejas de él, no tengo quejas de él, tampoco tengo palabras para agradecerle. Todo lo que hizo conmigo, y con mi hija, y toda mi familia, y la familia de él. No encuentro palabras suficientes para agradecerle todo el tiempo que estuvo conmigo ahí, y decirle que Dios lo tiene en su santo gloria, que lo amaba mucho. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Aquí en el parque del barrio El Prado de Valledupar resultó gravemente herido Eduber José Camacho, de 22 años, luego de que sujetos que se movilizaban en motocicleta le dispararan en respetidas ocasiones. El joven permanece en delicado estado de salud en una clínica de esta ciudad. Eso, eso yo no, eso me quedé, yo quedé en show porque yo quedé, yo estaba, era que mis niñas estaban, era jugando ahí, yo quedé en show, yo casi me desmayo, yo casi me desmayo fue ahí. Eso fue lo que pasó, anoche llegaron los dos muchachos, nosotros no sabemos ni por qué fue la tirotera que coyeron al pobre muchacho y jugó a bala, no sabemos ni por qué lo coyeron a bala al pobre muchacho que estaba ahí de los más campantes, nosotros no sabemos, cuando yo vi jugué a los manes que fue que así yo me desmayo fue ahí, que de vaina fue que mi esposo me corrió para adentro porque yo estaba era pendiente a mis niñas que no me les fueran a dar una bala mal extraviada. Menos mal que cojeron fue que cojeron fue para la tienda y los manes muy bien campantes pues nos dieron la balacera, enseguida fue que cogieron fue para allá, nosotros no supimos ni quién eran. ¿Y en qué se movilizaban? En una moto, llegaron fue en moto, el pobre pelado estaba ahí con nosotros tres, llegaron dos manes en una moto a darle candela al pobre pelado. Y ahí quedó más, ahí quedó hasta listo el pobre pelado que de vaina no se murió porque los vecinos de por aquí, los pelados de por aquí fue que los llevaron corriendo a la clínica porque el pelado estaba ahí tirado, quedó, fue tirado, quedó, fue listo. ¿Qué hicimos nosotros? Hizo la comodidad de llevarlo en moto porque el pelado estaba ahí tirado, a boca abajo. Bueno, ayer esta tarde se formó una balacera aquí, ya yo estaba acostada cuando escuché fueron los tiros. ¿Cómo a qué hora? Eran a las ocho de la noche. Entonces queremos este parque limpio, exigimos que esté limpio, que la humanidad, los niños jueguen. Le pido al gobierno que haga justicia aquí porque esto aquí se está llenando de malandro, aquí no viene familia con los hijos ni niños juegan porque esto se llena de pura, de que ya sabemos. Entonces lo queremos que lo organice un parque bien limpio, bien ordenado, con luces, bien alumbrado y quite toda esta malandrera de aquí porque eso es lo que exigimos. Lo que pasa es que necesito para ver porque es que aquí mucho, mucho, anoche llegaron a dar al pelado tiro y eso es porque el parque está muy oscuro y necesitamos luz en el barrio, necesitamos que los vengan a arreglar el parque, no los podemos sentar en las puertas porque la ley que al ratico no vive pasando, necesitamos también que los vengan a echar pavimento, que el medio castro los haga algo por las calles y que los tenga luz en Valledupar y que los ponga las origencitas de aquí en Valledupar porque nosotros necesitamos eso y que los manden alrededor del parque también para que los otros, nuestros niños, los otros tengan un parque en Andejuzga porque nosotros no tenemos donde llevar los pelados, Andejuzga. Nosotros tenemos más bien que está encerrado porque nosotros no tenemos vía para Andejuzgar. Nosotros necesitamos que Valledupar esté arreglado, que mientras tanto el barrio este que es el Prado nunca nos han arreglado las calles, tenemos la peor calle de aquí de Valledupar, el medio castro aquí no nos hace nada. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13, C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Dejanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar, Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques En el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Atención, quien venda o compre chance y juegos de azar ilegales, incurrirá en prisión de 6 a 8 años y recibirá multa de 500 a 1,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Juega limpio. Comprar chance y apuestas legales trae mayores beneficios. Gobernación del Cesar, lo hacemos mejor. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud, ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro. La atleta cesarense Natalia Linares obtuvo para el país y el departamento una medalla de plata durante los Juegos Panamericanos Junior que se realizan en Cali. La presea la obtuvo en la modalidad de salto largo. La deportista vallenata Natalia Linares finalizó segunda en la final de la prueba de salto largo, resultado con el que logró colgarse la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior que se realizan en la ciudad de Cali. Con un extraordinario desempeño, Linares obtuvo la primera presea que otorga el atletismo para Colombia, deporte en el que la cesarense también tiene asegurada participación en la final de los 100 metros planos. El oro quedó en poder de la boricua Paola Fernández, quien saltó 6,33, segunda Linares con 6,27, lejos de su marca personal 6,41, dejando a la brasileña Taina Guirinho en una tercera posición con 6,25. Natalia empezó con un salto de 5,84 metros, en el segundo hizo 5,95 y cerró la primera parte de la competencia con 3,80, en un intento en el que abortó el esfuerzo. En el cuarto intento marcó 5,31 y en el cuarto parecía despedirse del podio nuevamente con 5,84 metros, pero llegó el sexto y definitivo de 6,27 metros para asegurar la medalla de plata. Y es que Natalia en el último intento con más alma y corazón fue más allá de sus límites. A pesar de un dolor en su cintura y de rodilla, miró con firmeza la arena de aterrizaje y con determinación afrontó el salto que la llevó a tocar el cielo con las manos. 6,27, un registro que celebró con un grito que retumbó en todo el estadio y a su vez desde la tribuna se escuchó, ¡Vamos, no joda!, que salió con fuerza desde la garganta de su entrenador. Son tres años de trabajo arduo entre Martín Suárez y Natalia Linares, en los que han dejado sudor y lágrimas. Cuando comenzó, Linares saltaba 5,35 metros. Sin embargo, ese enfoque y dedicación que ambos han tenido, la han llevado a mejorar un metro. En el camino han tenido que aprender a soltar, a acomodarse en diferentes sitios de trabajo, el más duro sin duda alguna para el atleta fue el dejar su natal valludupar para entrenar en Santa Marta. Dispharma, una organización pionera en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos que brinda bienestar a los colombianos a través de un equipo humano calificado, apasionados por la innovación y socialmente responsables para hacer el sistema de salud más sostenible y equitativo. Actualmente, nuestro convenio con la nueva EPS nos permite llegar a todos los rincones de nuestro país. Para mayor información, comunicarse al 316-314-1401 o al 60-7-691-5767, extensión 316. Los residentes de la segunda etapa del barrio 450 años denuncian irregularidades en la elección del presidente de la Junta de Acción Comunal. Hoy denuncio, o sea, vengo haciendo una denuncia ya que la he hecho en la fiscalía y hoy la quiero hacer pública, donde mi vida está en riesgo por ser líder de esta comunidad, donde he venido luchando en mejorar la libertad de la comunidad porque hoy la Junta Comunal, que anterior había, los líderes, las personas que se llaman, que se dicen que son líderes de acá o que tienen la Junta Comunal de nosotros prácticamente retenida porque no nos dan libertad. Hoy nosotros para escribirnos y para participar en la Junta Comunal en la elección nos cortaron el derecho, nos negaron ese derecho donde hoy ninguna de las personas han podido escribirse en el libro. No se pudieron escribir en el libro, optamos por llegar a la Oficina de Participación Ciudadana y a la Personería, donde solicitamos que nos escribieran por medio de listas. Nos escribimos 1.064 personas. Hoy la Personería y la Oficina de Participación Ciudadana de la Gobernación nos avaló esta firma para que participáramos en las elecciones del domingo pasado. Pero estas personas que dicen tener el libro, que dicen ser juntas comunales, hoy nos tienen humillados, ultrajados, nos han negado nuestros derechos. Hoy estas heridas que tengo, este maltrato que me han hecho, donde tengo lesiones, me han amenazado, esta lesión me la hizo Jesús Villamizar, me ha amenazado Jesús Villamizar y Nando Montesinos, mandándome decir que donde me encuentre me van a meter una golpiza y me van a matar. Yo quería agregarle a esta denuncia pública y colectiva que vamos a hacer aquí en nuestra comunidad y que venimos denunciando. Hace más de dos meses hemos venido batallando y luchando porque el artículo número 40 de la Constitución te dice que tienes derecho a elegir y tienes derecho a ser elegido. Resulta, pasa y acontece que el señor Hernando Montesinos Miranda, funcionario público del alcaldía, lo digo con nombre propio, y no me da miedo porque tengo pruebas de cómo demostrarle que él ha tenido la comunidad atacada, oprimida y ha hecho lo que le da la reverenda gana con nosotros. Resulta que usted para escribir una elección, para hacer una votación en una comunidad debe haber contrincantes, debe haber la libre expresión y la libre participación como lo dice el artículo 40. Resulta y pasa que al señor que se va a escribir, a mí no me interesa, yo lo que quiero es que haya participación, 20, 30, 40 candidatos, no porque sea preferencia, la idea es que hayan ideas nuevas, que la gente participe. No, el señor, un libro que debe estar afiliado a la comunidad, que debe ser abierto al público con días anteriores a las elecciones, es un libro que entregó la oficina de personería y resulta que aparece otro libro que no es el libro en el día de las elecciones. Segundo, yo firmo en un puesto donde me registro como habitante del barrio de hace más de 21 años, porque mi familia fue fundadora del barrio, no aparecíamos en el libro de afiliación. Vaya sorpresa, resulta que el libro nunca lo tenía el secretario, nunca lo tenía la persona que debe, porque para esto son los cargos. Resulta que el libro y hay audios y hay videos que queremos que la opinión pública sepa y los descubra y los escuchen por medio de CNC, que es un canal que actualmente recibe todas estas denuncias. ¿Qué queremos hacer público? ¿Cómo un funcionario público va a manejar una comunidad de esta? ¿Cómo un funcionario público va a estar intermediando en esto? Y hemos recibido amenazas, he recibido amenazas y a mí no me da miedo denunciar, porque yo tengo el derecho, como lo dice el artículo 23 de la Constitución Nacional, que tengo derecho a exigir, a reclamar y también a hacer cualquier petición ante cualquier ente público o privado. Estando yo en esta junta, pensé que la Junta de Acción Comunal era para trabajar con la comunidad y para la comunidad. Por eso me vinculé en este cuento. Llegando en el momento de ayudarle a Luz Estela, le aporté mucha ayuda con mi vehículo para todo. Reuniéndole a la gente en los buses para que fuéramos a todos los eventos que éramos invitados. Acá hay otra carta, me siento utilizada. Acá hay otra carta que ella manda a la doctora Zuleta. Y aquí está mi firma, y aquí está la firma de la Presidenta. Me sentí utilizada, de verdad, me da mucha pena todo esto, pero esto hay que corregirlo, porque nosotros somos una comunidad bastante grande, donde tenemos todos que reclamar los derechos. En esta carta dice, doctora Claudia Margarita Zuleta Murga, secretaria de Salud Municipal, donde ella le pide que la Junta de Acción Comunal de la Ciudadela, o sea, poniéndose como a la orden cuando eso. Y aquí está, firma Luz Estela y firmo yo. Siempre me utilizaba, me sentí utilizada. Cuando llegó lo del pavimento, me abrieron como una mata de ullama. Chao. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13-C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 14-11, Valle Dupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Superlink llegó a brindarte servicios de televisión e internet al mejor precio, con la mejor calidad. Comunícate en nuestro call center al 300-912-0669 o visita nuestras oficinas. Superlink, tu mejor opción. El Tribunal Administrativo del Cesar negó la demanda electoral en contra del alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque, la cual había sido interpuesta por Saúl Mindiola, actual concejal de dicha población. Con este fallo judicial, Duque Barón continuó en el cargo hasta el año 2023, cuando finaliza el periodo como mandatario local. El demandante participó en las elecciones para alcalde de ese territorio y quedó en segundo puesto con una votación de 5.884, mientras que Duque, con 5.922 votos, lo superó en las urnas. Una diferencia de decenas de votos entre Danilo Duque y Saúl Mindiola y otras supuestas irregularidades en el conteo de votos fueron las primeras sospechas que despertaron los rumores de un presunto caso de fraude electoral en las elecciones del municipio de Pueblo Bello. Fue por esas razones que el líder Aruaco y actual concejal del municipio, por su segundo lugar en las elecciones, interpuso la demanda contra el actual Burgomaestre. Debido a que el demandante aseveró que se había incurrido en un presunto fraude, el Consejo Nacional Electoral ordenó un reconteo de los votos. Al finalizar el proceso de verificación, el órgano de control ratificó a Danilo Duque como alcalde electo del municipio de Pueblo Bello. Duque recibió su credencial el pasado 7 de noviembre del 2019 en la ciudad de Valledupar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Aquí en la calle 19 con carrera 15 de Valledupar se registró un grave accidente de tránsito en el que colisionaron dos automóviles. Uno de ellos sufrió volcamiento. Afortunadamente no hubo heridos ni víctimas fatales. Bueno, al parecer se presentó un accidente vehicular. Recibimos la llamada en la estación ahorita hace unos 15 minutos. Realizando acto de presencia, verificando que ya el usuario del vehículo Chevrolet Spar Negro ya fue sacado por la comunidad. Procedimos a ese acordonamiento del área por seguridad porque todavía se siente olor a combustible. Hay que evitar que suceda una situación y esperando las autoridades de tránsito para que haga lo respectivo. No se reporta en el momento víctimas fatales ni lesionados. De igual forma los operarios de los vehículos se encuentran en la parte externa. Se encuentran en buenas condiciones. Aquí en parte de la máquina de rescate y el cuerpo bombero de Valledupar siempre atento a las emergencias. El 119 para que estén pendientes cuando suceda algo. Muchas gracias. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Personas en condición de discapacidad realizarán una movilización el próximo viernes 3 de diciembre por las calles de Valledupar, exigiendo políticas públicas a favor de esta población. El próximo 3 de diciembre, la población con discapacidad realizará una movilización en el municipio de Valledupar para llamar la atención de los gobiernos local y departamental que han dado la espalda a los proyectos de políticas públicas a favor de estas personas que en la capital del Cesar suman 18.000. Piden respeto, equidad e igualdad a través de la ejecución de proyectos que benefician este sector tan vulnerable de la comunidad. La marcha arrancará desde las 7 de la mañana desde la Glorieta de los Músicos, recorrerán en dirección hacia la calle 16, llegarán hasta la plazoleta de la Gobernación del Cesar donde realizarán un plantón y luego finalizarán en la Plaza Alfonso López frente a la Alcaldía. También exigen inclusión en la educación de calidad, oportunidades de emprendimiento, inclusión a una salud a tiempo, a eliminación de barreras actitudinales y arquitectónicas y una inclusión social real. Es para invitar a una marcha el día viernes 3 de diciembre a las 7 de la mañana, sitio de reunión de la Glorieta de la Ceiba. Invitamos a la población con discapacidad y convencional para que nos acompañen. Hay gente que no nos acompaña porque por el transporte, pero va a ver transporte. Ustedes pueden comunicar al 301-389-9764. El motivo de la causa es por el abandono que nos tiene el gobierno, tanto departamental como municipal. Por lo mismo, ningún gobierno no hemos, desde que yo estoy con la discapacidad, hace aproximadamente 14 años no he tenido apoyo de ninguna entidad, tanto municipal como departamental. Acuérdense que está la política pública de discapacidad y no se está cumpliendo. El señor alcalde, yo le comenté en campaña, señor Mello, cuando usted sea alcalde, ¿en qué puede ayudar a esta población? Y me dijo, no, esa población. Y al 10 de la tené en cuenta. Y ni Juan ni Juan. Distribuidora Farmacentro, somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud, ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro Digitel, comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel, comunicación sin límites. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. En La Paz, calle 3ª, número 1266, Barrio La Florida. Teléfono 318-279-0105. En San Diego, carrera 9, número 2C17, Barrio Centro. Teléfono 318-284-7780. Digitel, comunicación sin límites. Llegó la época más linda del año, la Navidad. Y la mejor variedad, como siempre, en Promociones El Poderoso. Despierta el sentimiento navideño. Llena tu casa de luces y colores con los miles de adornos que tenemos para ti. Árboles de diferentes tamaños para todos los gustos. Quirnaldas, vajillas para que celebres la mejor Navidad en familia. En Promociones El Poderoso, encuentras la mejor variedad en juguetes, peluches y todo para esta Navidad y fin de año. Estrena, al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones. ¡Ah! Y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. ¡Promociones El Poderoso! CNC El Paso y La Loma. Sintonizanos en la frecuencia 4 de tu cable operador Tecnopaso. CNC El Paso y La Loma. CNC, el canal de nuestra gente. BIS Pharma, una organización pionera en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos que brinda bienestar a los colombianos a través de un equipo humano calificado, apasionados por la innovación y socialmente responsables para hacer el sistema de salud más sostenible y equitativo. Actualmente nuestro convenio con la nueva EPS nos permite llegar a todos los rincones de nuestro país. Pallilupar, Agua Chica, San Alberto, Curumaní, Agustín Todasi, La Jagua de Ibrico, Bosconia, Pelaya, Chiriguaná, Chimichagua, La Paz, El Paso, El Copey y Pailitas. Para mayor información, comunicarse al 316-314-1401 o al 60-7691-57767, extensión 316. Patrulleros de la seccional de tránsito de la policía capturaron a un sujeto cuando transportaba 440 cartuchos para fusil 556 en la vía que del municipio de San Alberto conduce al corregimiento de La Mata, en el sur del Cesar. Se trata de Gleison Fabián Ballena, de 25 años, quien fue interceptado por los uniformados en un puesto de control, donde tras practicarle una riquiza hallaron en su poder las municiones, siendo detenido en flagrancia. El capturado fue dejado a disposición de la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía de Agua Chica, para su judicialización como presunto responsable del delito de fabricación, tráfico y porte de armas o municiones. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-D-2050. Los Caciques. Nuevas estrategias que permitan disminuir los accidentes de tránsito plantean las autoridades de los departamentos del Cesar y La Guajira, entre los cuales se encuentra la posibilidad de instalar puntos de detección electrónica entre ambos territorios. Por ello, se realizó recientemente una mesa de trabajo con presencia de las autoridades del Cesar y La Guajira, entre ellos el director de la Agencia de Seguridad Vial, un delegado de la Gobernación Departamental, el director territorial de Invías, el director de Tránsito de Valledupar, miembros de la Policía de Carreteras, la Secretaría de Gobierno Municipal y el nuevo inspector de la Policía. La mesa de trabajo tuvo como objetivo tomar medidas urgentes ante el grave accidente ocurrido el domingo 21 de noviembre que cobró la vida a cinco miembros de una familia. La Agencia de Seguridad Vial recomendó a San Juan la creación del Comité Local de Seguridad Vial. Se habló de instalar dos puntos de detección electrónica con radares satelitales y controles compuestos de la Policía de Carreteras. Multiservicios y mantenimiento del Cesar ofrecen créditos a aquellas personas que desean acceder a diferentes servicios automotriz. Multiservicios y mantenimiento del Cesar es una empresa que está dedicada a la mecánica general, electricidad, sincronización, diagnóstico especializado con escáner, alineación, balanceo, lavado y todos los servicios que requiera un cliente usuario o propietario conductor de un vehículo automotor. Teniendo en cuenta la coyuntura que estamos pasando, Multiservicios y mantenimiento del Cesar ha buscado la manera de que ese cliente que requiere de nuestros servicios y que su capacidad económica en estos momentos no es la idónea, estamos ofreciendo un crédito de servicio que es aprobado en una hora solamente presentando la fotocopia de la cédula. Para los clientes que tienen algún tipo de reportes en centrales de riesgo, tenemos otra línea de crédito que el estudio implica 24 horas, pero sí estamos ofreciendo la posibilidad de que accedan y de que puedan en esta Navidad que viene también viajar con su vehículo en buenas condiciones. Bueno, además de este servicio también ofrecen lavado a un precio muy módico un día a la semana. Ana, háblanos un poco de esta promoción que ustedes tienen. Sí, Multiservicios siempre está pensando en nuestros clientes, está pensando en la economía, en el bolsillo de todo aquel que decide darnos la oportunidad de prestarle nuestros servicios y estamos ofreciendo los días miércoles una promoción especial en todo lo que tiene que ver con lavado de vehículos. ¿Cómo queda la lavada de los automóviles ese día? Los automóviles ese día la lavada es a 6.000 pesos, las camionetas a 10.000 pesos. En estos momentos yo me encontraba haciendo un peritaje de una compañía aseguradora, por la cual nosotros le pasamos esa evaluación de daños y proceder a la reparación. Nosotros tenemos distintos convenios en los cuales nos ayudan a agilizar el proceso de consecución de repuestos que hoy en día es uno de los mayores problemas que estamos viviendo en el sector automotriz. Nosotros trabajamos con compañías como Suramericana, Lequidad Seguro, HDI Seguros y otras compañías las cuales también realizan reparaciones a vehículos. El mantenimiento a los vehículos se les recomienda a los propietarios cada 5.000 kilómetros, hacerle su respectiva revisión ya de frenos, suspensión, dirección. En el sistema eléctrico, ya dependiendo de qué fallo tenga, ya dependiendo de lo que ellos nos digan, nosotros vamos procediendo a cada falla que ellos nos digan o que ellos nos muestren, no, estoy fallando en esto, mi carro está fallando en eso. Y aquí dependiendo de lo que ellos nos digan, nosotros tenemos la herramienta especializada para eso, ya el escáner, el osciloscopio, el multímetro, las puntas lógicas, todo para hacer un diagnóstico certero a la falla que ellos nos muestren. Es decir que ustedes ofrecen un servicio de alta tecnología para poder de pronto detectar alguna falla en cada vehículo. Sí, claro, estamos a la vanguardia de cualquier cambio de los vehículos, puede ser vehículos de alta gama, baja gama, la gama que sea, nosotros tenemos la tecnología y estamos ya certificados y preparados por la empresa para a cualquier caso de eso, de cualquier falla, poderla solucionar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de latonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupal Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Este 5 de diciembre desde las 6 de la mañana en el parque principal del barrio Garupal Valle Dupal volverá a disfrutar de un espacio ideal para acceder a productos de la canasta familiar frescos, de buena calidad y a muy buen precio Se trata del mercado campesino Una estrategia que nació en el corazón del alcalde Melo Castro González y es liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo con la que se reactiva la economía de Valle Dupal al tiempo que se fortalecen las finanzas de los trabajadores y productores del campo de nuestra zona rural Es por ello que la administración Valle Dupal en orden extiende la invitación a toda la comunidad a esta jornada que se desarrollará durante toda la mañana del domingo en este parque de la Comuna 5 de la capital del Cesar desde donde los campesinos podrán vender sus productos sin intermediarios Cabe recordar que esta jornada se ha desarrollado de manera exitosa en las cuatro versiones anteriores dos de ellas realizadas en el Mega Parque Garupal una en la cancha del CDB y otra en la plaza del 1 de Mayo Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero Para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.